Desde la Delegación Buenaventura Miranda Fitoria en Huaco, la comisionada general Marta Solorzano detalló en conferencia de prensa estos casos. Presos por robo de intimidación a Santos en el municipio de Huaco, Johnny Jasmir Angulo Martín. Tres presos por robo con fuerza en el municipio de Camuapa, Kevin Adolfo Alvarado, Altrix, Soy Murillo Corea y Pablo José Lescano Gordi. Este informe que es del 21 al 28 de noviembre, están los delitos de atentar contra la vida y dignidad de la mujer, además abastecedores de droga. En los municipios de Huaco, a Norvin González Evan, en San Lorenzo, a Roberto Carlos, a Róliga Orozco y en San José de los Remates, a Bayron José, Jarkín Jarkín, todos ellos detenidos por el delito de violación. Por abastecedor de droga en el municipio de Camuapa, Jainer Francisco Hurtado Rayo. Aquí tenemos dentro de las evidencias ocupadas, verán, 92 piedras de craps, 64 gramos de marihuana y dinero producto de la venta de droga. Estas ocho personas y evidencia ahora están siendo procesadas por las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Con imágenes de Henry Mejía, de este buaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.